¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video de GNG. Si bien hay muchos juegos de mesa que salen al año, siempre están esos jueguitos de los que muchas personas hablan y nomás no puedes encontrar. Y pues tiene que ver con el hecho de que no vas a estar al pendiente de todos los juegos que salen, al mismo tiempo pues no hay el dinero suficiente para estarlos comprando todos, y de repente es frustrante cuando te das cuenta que son buenos juegos, que a lo mejor tú crees que los podrías haber disfrutado, los intentas conseguir y ya están fuera de edición, están carísimos, y eso si los llegas a encontrar. Es aquí donde las reediciones pues brillan y te permiten estar jugando juegos que de otra forma a lo mejor no podrías haber encontrado. Si bien yo soy partidario de que pues hay demasiados juegos y no vas a estar frustrado porque no puedes conseguir ese juego, también es bonito encontrar ese juego que tanto buscabas, que tantas ganas tenías de probar y finalmente poder ponerlo en la mesa. Entonces me costó mucho trabajo hacer este top porque hay muchos otros juegos de los cuales quisiera hablar, pero al final estos cinco jueguitos son los que más satisfacción me han dado poder tenerlos al fin, poder ponerlos en mesa y disfrutar juegos que algunos de ustedes seguramente años y años llevaban ya disfrutando. Entonces vámonos a mi top 5 reediciones. En el número 5, un jueguito de subastas que desde que vi el video de Shut Up and Sit Down me emocioné, Ra. Llevaba mucho tiempo escuchando cosas buenas de Ra y pues me había resignado a que ya no lo iba a tener, que en algún momento a lo mejor lo reimprimían, pero si no pues había otros juegos de subastas que por ahí podía estar divirtiéndome, probándolos y demás. No fue hasta que salió esta nueva edición, tengo la edición retail, no tengo las cosas de lujo, no tengo las piezas de madera ni las monedas de metal y aún así créanme que el juego se siente bastante, bastante deluxe. Ra es un jueguito súper sencillo de subastas en donde simplemente o agregas más o empiezas a subastar. La verdad es un juego que a primera vista mecánicamente parece mucho más sencillo de lo que es, pero cada una de las losetas tiene una forma que puntúa de cómo interactúa con lo demás, tienes que estar pendiente de las cosas que están haciendo los demás jugadores y al mismo tiempo tienes unas fichas de subasta que te van a indicar qué tanto poder tienes durante las subastas y estas también se van a estar intercambiando al momento en que alguien se lleve las piezas de una subasta. Así que efectivamente no siempre que estás apostando por las losetas del set collection, sino también por las fichitas para tener más oportunidad de ganar subastas más adelante. La verdad te vas dando cuenta de qué está buscando cada jugador, cómo puedes empujarlos a que subasten, cuando sabes que no vas a ganar una subasta entonces hay que cortar para que la persona que sí va a ganar no se lo lleve todo y también está esa parte de arriesgarte, a lo mejor eres el último que queda, que le queda la última ficha y entonces pues simplemente estás sacando más y más losetas, sin embargo también está la cuestión de que a lo mejor explotas y no te puedes llevar nada. Entonces esa combinación de mecanismos con un sistema muy sencillo de juego hace que Ra me encante, estoy muy feliz de al fin poder tenerlo en la mesa y con un arte que la verdad lo comparo con las otras ediciones y honestamente me gusta más. Ahora nos vamos al número 4 y estoy hablando de Through the Desert. De Through the Desert también Shut Up and Sit Down tenía la culpa de que a mí me haya llamado la atención y que lo quisiera tener en la mesa. Los vi jugar una partida en uno de sus videos y dije que este es un juego que va a funcionar bien con la familia, que a mí me gusta y que aparte se lo puedo poner a mis demás amigos y podemos estar ahí molestándonos. Lo veía como una alternativa para Ticket to Ride porque precisamente ya llevaba mucho tiempo jugando Ticket y mi sorpresa fue que no se podía encontrar. Pasé años y años, veía una que otra como alternativa que salía inspirado en Through the Desert pero no era el mismo juego. Entonces cuando supe que iba a salir una reedición la verdad es que me fui de lleno, sí o sí lo quería. Pero el juego en sí vamos a estar armando rutas con nuestros camellos. Cada quien tiene un líder de cada uno de los colores de los camellos y vamos a estar expandiendo nuestra caravana. Vamos a querer estar encerrando zonas, conectando con Oasis al mismo tiempo bloqueando el avance de los demás jugadores. Y es un jueguito que se ve muy bonito en mesa si no sabes de qué va, te cuesta un poco entender qué rayos está pasando en el tablero pero si ya lo sabes jugar es muy sencillo y aparte de esos juegos que lo pones a jugar bien rápido simplemente vas a tomar camellitos de algún color los vas a colocar en el mapa y listo. Los turnos son rapidísimos. Esta nueva edición me gusta bastante el arte, la calidad de producción y las expansiones le agregan un poquito de más carnita al juego que la verdad yo aprecio mucho. Creo que si solamente hubiera sido el juego base a lo mejor no estaría tocando tanta mesa como lo ha hecho últimamente pero con esas expansiones le da la suficiente rejugabilidad y un poquito más de qué pensar que la verdad sé que yo lo disfrute y me guste bastante. Nos vamos con el número 3, un jueguito cuya reedición honestamente no me gusta el arte, estoy hablando de Libertalia. No soy tan fan de este nuevo arte con animalitos la verdad es que la edición anterior con el arte parecido a Piratas del Caribe me llamaba muchísimo más la atención. Sin embargo esa edición está ya imposible de conseguir y además esta nueva edición trae el doble de cartas y si se han jugado Libertalia saben que con eso es suficiente como para que uno se anime a conseguir esta versión. En Libertalia vamos a estar jugando cartas de tripulación para estar realizando diferentes acciones poder estar consiguiendo botín puntuando de diferentes formas de acuerdo a los botines que consigamos o a las cartas que juguemos y tratando de convertirnos en los piratas más ricos. Sin embargo suena muy sencillito pero hay un giro de tuerca muy padre en este juego en el cual todos empezamos con las mismas cartas. Al inicio de cada uno de estos viajes un jugador al azar va a recibir su mano y todos los demás vamos a copiar esa mano. Vamos a estar jugando un número determinado de cartas y al final del día puede que hayamos jugado las mismas o puede que no. Al momento en que empiece otro viaje vamos a recibir más cartas volvemos a seleccionar las mismas sin embargo tienes que acordarte qué cartas ya jugaron los demás jugadores qué cartas no han jugado porque esas cartas siguen en su mano y ahora su mano es efectivamente diferente a la tuya puede que hayas jugado una o dos cartas que ellos no han jugado así que por ahí puedes estar tratando de planear qué pueden hacer ellos cómo reaccionar a lo que podrían hacer y esa partecita de conocer las cartas que cada uno tiene pero al mismo tiempo saber que algunas ya fueron jugadas le da mucho mucho peso a la toma de decisión de repente ves que la persona ya jugó su 30 sabes que era la única persona que lo tenía sabes que ahora puedes jugar tu 29 sin ningún tipo de miedo y ese tipo de decisiones se vuelven muy muy padres la verdad es un juego que vive gracias a la variabilidad que hay de las cartas entonces el hecho de que esta nueva edición tenga el doble la calidad de producción también es muy superior y al mismo tiempo hace que funcione de todo el número de jugadores tiene un modo de solitario que la verdad se disfruta mucho y un modo de dos jugadores que no creí que fuera a funcionar pero la verdad también funciona muy bien entonces qué mejor que tener esta nueva edición quizá también como yo no seas fan del arte pero si eres fan del juego vale mucho mucho la pena ahora nos vamos con un jueguito de colocación de trabajadores que mucho tiempo lo descarté porque creí que era de trenes y no soy realmente tan fan de esa temática o de ese estilo de juegos para mi sorpresa después me enteré que era de colocación de trabajadores estoy hablando de Ultimate Railroads Ultimate Railroads es la caja grande de Russian Railroads precisamente esta nueva edición trae todos los mapas trae todas las promos trae todas las expansiones es todo lo que hubieras querido estar consiguiendo de Russian Railroads y la verdad es que lo agradezco mucho porque el juego base está muy bien pero llega a estar un tanto sencillo la verdad es que creo que si hubiera tenido la edición base a lo mejor la hubiera acabado vendiendo se me hubiera vuelto un poquito repetitivo pero todo lo que trae la edición Ultimate Railroads híjole le da una rejuvabilidad increíble vayan a ver la reseña si bien es un colocación de trabajadores muy tradicional en ese apartado mecánico en la parte de construcción de rutas y cómo vas a ir subiendo a diferentes tracks vas superadeando tus vías y al mismo tiempo te va permitiendo conseguir nuevos bonos cada uno de los mapas le da un giro de tuerca interesante a la mecánica del juego base la verdad es que estoy muy feliz con esta edición la caja está bastante grande pero viene bastante llena lo cual pues se agradece bastante y la verdad es que me agrada mucho haber tenido esta nueva edición creo que Russian Railroads lo llegué a conocer en un punto donde no estaba tan clavado en el hobby a lo mejor no le hubiera dado tanta oportunidad comprándole más expansiones pero al tener todo esto me hace apreciar a lo que ha llegado el juego y la verdad estoy muy muy feliz con este jueguito dudo mucho que vaya a dejar la colección algún día y además me permite hacer algo que me encanta con los juegos de mesa que es estar explorando jugando con varios módulos probando cuál pongo, cuál quito la verdad es una chuladita de juego y en el número 1 un jueguito que yo honestamente creí que ya no iba a volver a ver que creí que iba a salir con otro nombre otra temática si es que llegaba a salir estoy hablando de Bruxelles 1893 y es que la verdad de Bruxelles ya había salido el juego de cartas y había tenido muy buena recepción y dije aquí se va a quedar el juego en este juego de cartas se va a quedar le van a seguir sacando cosas y esa es la edición que vamos a tener ahora del juego se van a olvidar del juego de tablero pero para mi sorpresa salió esta nueva edición con arte muy muy bonito la calidad de componentes por ahí si queda de ver en algunos apartados pero la razón por la que le tenía muchas ganas a Bruxelles es porque es una combinación de mecanismos que normalmente no veo en otros juegos de mesa es un juego muy original honestamente tienen que jugarlo para poder entender todo lo que les voy a hablar ahorita pero es un jueguito en el que vamos a estar colocando trabajadores en una cuadrícula sin embargo esa cuadrícula va a estarse alterando muy leve se va a estar moviendo bloqueando algunas zonas así que no siempre va a haber una variedad de acciones disponibles también vas a estar construyendo parte de tu edificio que te va a permitir colocar tus losetas en el tablero central que te va a dar bonos cuando los demás jugadores vayan utilicen esa acción vas a estar comprando obras de arte con un sistema de cuadrícula también bastante interesante que se va moviendo y eso altera el valor del mercado tu construcción la va a dictar también unas manecillas que van a estar indicando diferentes recursos que tienes que estar prestando atención y además hay varias secciones en esta colocación de trabajadores donde va a importar la mayoría una mayoría por columnas para poder llevarte algunos bonos también hay mayorías que te permiten obtener puntos que te van a permitir subir en diferentes tracks estos tracks se van a estar permitiendo puntuar todavía mejor y las cartas por las que estás compitiendo tienen doble uso puedes estarlas usando por los bonos que vienen impreso o puedes sacrificar ese bono y ponerla al lado de tu tablero instalándola de alguna forma y permitiéndote puntuar mejor algunas de las cosas y ya vas a puntuar al final del juego es un juego que aparte esta versión trae la expansión que la verdad para mí termina de completar el juego y le agrega esa carnita extra que hace que lo disfrute todavía más es una chulada de juego la verdad es uno que necesito todavía jugar y poner muchísimo más en la mesa pero las veces que ha llegado lo he disfrutado bastante y es un juego del que estoy muy muy feliz de tener en mi colección al fin y bueno esos fueron mis 5 juegos cuya reedición me hacen muy muy feliz comenta aquí abajito cuál es ese juego cuya nueva edición finalmente te permitió ponerle las manos encima estás feliz de tenerla y de finalmente poder estarlo jugando de igual manera si te gustó este vídeo y quieres ver más como él por favor no olvides suscribirte activar la campanita dejar manita arriba y seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas nada de lo que GNG anda haciendo donde estamos que estamos jugando y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!